Y continuamos con más del número uno, con mucha música, mucho sabor, continuamos con Orlando Liñán y también con Romario. Bueno, Orlando, también venimos en esta oportunidad a la Ciudad Musical de Colombia a promocionar lo más reciente en cuanto a la música, ¿no? Por culpa, ¿cómo es? Por mi propia culpa. Por mi propia culpa, sí, bueno, después del éxito que estuvimos con una canción que se llamó La Chacha a nivel nacional, pues canción que se escucha mucho en todas las discotecas de Colombia, venimos con Por mi propia culpa, que es un vainato del corte romántico con el que queremos conquistar el público de Ibagué. Bueno, saludemos también a Romario, ¿qué más, hombre? Mi hermano, muchas gracias por la invitación, toda la gente de Ibagué, un fuerte abrazo y la gente de Cero Estrés. Bueno, ¿ya hace cuánto con Orlando Liñán? Hace cuatro años profesionalmente, ¿no? Y de amistad y de música ocasional y aficionada desde el bachillerato por allá año 2000, 2001. Vea, pues, muchísimo tiempo. Orlando, hablemos un poco de ese nuevo producto musical, ¿en qué consiste? ¿Hacia quién va y por qué? Bueno, es una canción, por mi propia culpa, es una canción, obviamente, de un hombre arrepentido, de un hombre infiel, de un hombre que de pronto se arrepiente de sus errores, que por sus errores pierde a la mujer que quiere y, bueno, de una u otra manera le dedica esta canción. En este mes de amor y amistad que es tan bonito, de reconcilio, de amor y, bueno, un hombre que quiere reconquistar a su mujer que dedique esta canción. Bueno, y además también venimos con álbum completo porque estamos con Agradecido, ¿no? Sí, claro que sí, Por Mi Propia Culpa y La Chacha, Te Conquisto, son canciones que vienen incluidas en este álbum que pueden encontrar en todas las plataformas digitales y en mi canal de YouTube, Orlando Liñán, está el video de Por Mi Propia Culpa, está el video de La Chacha y, bueno, ahí están el resto de canciones para que la puedan escuchar. Orlando, ¿qué se viene de ahora en adelante? ¿Proyectos que tenga de ahora en adelante? Bueno, Dios es nuestro manager, digo yo siempre, y que de una u otra manera siempre me pone cosas buenas en el camino. Hicimos la telenovela de Diomedes, hicimos Soldados 1.0, me lo gané también. Durante la novela Diomedes me gané India Catalina, TV y novelas, bueno, ahora este álbum agradecido que ha sido un éxito para nosotros, ha caído muy bien también. Y bueno, poco a poco Dios va poniendo cosas en el camino, siempre hay propuestas de actuación, esperemos que, siempre trato de darme un tiempo y analizar bien las cosas, esperemos que pronto salga en algo chévere, de pronto no le voy a tirar la cosa, pero después nos lo tenga, lo llamo y le tiro la exclusiva. Esperaré entonces la llamada, Romario, ¿cuáles son las expectativas habrá con este álbum y junto a Orlando Liñán en todo el trabajo que se viene? Bueno, seguir apoyándolo, yo creo que Agradecido ha arrojado excelentes resultados, la canción La Chacha y el otro tema que fue el primer, ¿cómo se llama, Oli? Te Conquisto. Son dos canciones que nos han impulsado mucho para promocionar el resto del disco, yo creo que posicionar y llevar a todo Colombia Agradecido y la música de Orlando Liñán con Romario Munibe es el objetivo. Bueno, yo voy a aprovechar que están acá frente a la cámara de Cero Estrés y preguntar, Orlando, ¿cómo sería un plan Cero Estrés para usted? Un plan Cero Estrés, para mí, acostado en la cama, aire acondicionado en 16, sábana hasta el pecho y una película y pote de crispeta, ese Cero Estrés. ¿Y para Romario? Bueno, un plan Cero Estrés es buen televisor, buena cama, una muy buena compañía y ya de ahí para allá hacer un Cero Estrés. Hombre, pues voy a dejarlos a ustedes, antes quiero preguntarles, ¿han jugado Amigos Secretos? Claro, he jugado Amigos Secretos, claro que sí, claro que sí. ¿Cuál sería el mejor y el peor regalo? El mejor regalo sería salir con la amiga secreta que me toque y el peor regalo que me toque un hombre que me regale un amigo secreto, eso es una guata. Para Romario. Bueno, Amigos Secretos, el mejor regalo que sea en el entorno que se está jugando la hembra más buena del entorno y el peor regalo que te salga con unos dulces de barato. Pues vamos a ver cómo celebramos Amigos Secretos en Cero Estrés y yo los voy a dejar con Orlando, Liñán y también con Romario, acá en el número uno de Cero Estrés. Por mi propia culpa vivo como un loco, casi a la deriva, por mi culpa, por mi propia culpa, hoy va de otra mano, ¿quién más me quería?